Toaru Railgun no Saiko Capítulo 9. Después de lo sucedido con el supuesto tema de los clones, Mob, Anazawa, Ritsu y Sho van a comprar unas cosas para su viaje escolar de sus respectivas escuelas que convenientemente sería el mismo lugar, después de comprar todo esto se separan, cada uno tenía cosas que hacer excepto Mob que solo caminaría por la ciudad, no había nada que hacer, el esper nivel 5 sigue caminando hasta llegar a una plaza, este gira su cabeza y ve a Misaka sentada en un banco, este se dispondría a saludarla, Misaka-san dice Mob pero se detiene en seco, pensando lo mejor, Misaka-san parece estar muy tranquila ahí mismo, no quiero importunarla o molestarla, siento que me he metido demasiado en su vida dice Mob mientras se dispone a irse, Kageyama Kun pregunta Misaka mientras Shigeo voltea la mirada para verla, no te había visto, que haces ahí parado? Vamos ven dice Misaka mientras Mob asiente y va a sentarse a su lado, y bien, que haces? Pregunta Misaka, había acompañado a los chicos a comprar algunas cosas, ellos tenían cosas que hacer así que se fueron, yo solo estaba dando vueltas debido a que no tenía nada que hacer dice Mob, también estás aburrido? Esta es la primera vez que no tengo nada que hacer en el día dice Misaka, ¿segura que no te estoy molestando? O sea, parecías muy tranquila cuando te vi y por eso no quise molestarte dice Mob. ¿De que hablas? Kageyama Kun, me has ayudado mucho en mis problemas, jamás me molestarías en algo dice Misaka mientras Mob se sonrojaba, era la primera vez que un amigo le era tan sincero. Pero en serio, estoy muy aburrida dice Misaka mientras llegan unos niños que estos dos conocían incitándolos a jugar, estos acceden y pasan un buen rato jugando con los niños hasta que una niña se saca su chaqueta por el calor revelando una chapita de jecota impresionando a Misaka, esta corre desesperadamente detrás de la niña. ¿Dónde sacaste eso? Pregúntala nivel 5. De una maquina del centro comercial dice la niña mientras Misaka los obliga a ir a todos para poder ir a esa maquina. Misaka-san, ¿estás segura? Pregúntame. Quiero ese jecota dice Misaka mientras saca una moneda. Aquí voy dice Misaka mientras comienza a meter monedas. Un buen rato después. No obtuve nada dice Misaka mientras sostiene sus canastos con chapas sacadas de la maquina. Déjame intentarlo Misaka-san dice Mob mientras saca una moneda de su monedero. Si, suerte dice Misaka mientras Mob mete la moneda y gira la palanca, una cápsula sale de la maquina, Mob la abre y Misaka estrecha los ojos al ver que le había salido el jecota que tanto anhelaba. La suerte me odia dice Misaka mientras Mob extiende su mano con la chapita de jecota. Yo no lo necesito, puede quedártelo Misaka-san dice Mob mientras Misaka le empiezan a brillar los ojos. ¿En serio? Muchas gracias Kageyamakun, eres un gran amigo dice Misaka mientras toma las manos del desper. Esto, de nada dice Mob. Oigan, ustedes dos son novios? Pregunta uno de los niños mientras estos dos comienzan a sonrojarse. ¿De qué hablas? No es así, Kageyamakun y yo solo somos muy buenos amigos dice Misaka, tiempo después estos dos van a dejar a los niños al autobús, en el camino Misaka siente algo y se queda parada con los ojos muy abiertos. ¿Misaka-san? Pregunta Mob. No es nada, vamos dice la nivel 5 mientras estos dejan a los niños al autobús. Kageyamakun, adelántate y vuelve a tu casa, yo tengo que hacer algo ¿está bien? Pregunta Misaka mientras se va corriendo. Está bien, te veré mañana entonces, adiós dice Mob mientras se va, este comienza a caminar, no iría a su casa porque aún no terminaba el day y podría hacer algo, al llegar la noche este estaba caminando por el distrito hasta que ve a Anazawa y deciden caminar juntos hasta sus habitaciones, pero en el camino los dos ven a Misaka pero estaba diferente, tenía un visor en su cabeza, una chapita de jecota pegada en la parte inferior de su polera y una mirada sin sentimientos. ¿Misaka-san? Pregunta Mob mientras la chica gira su cabeza. ¿Ustedes conocen a la hermana mayor de Misaka? Pregunta la chica. ¿Qué? Pregunta Anazawa. ¿Ustedes conocen a la hermana mayor de Misaka? Dice Misaka repitiendo la pregunta. Creo que no nos estamos entendiendo dice Mob. ¿Eres la hermana de Misaka? Pregunta Anazawa. Sí, soy su hermana menor dice Misaka respondiendo a tu pregunta ya veo, como sea, me presento, mi nombre es Teruki Anazawa y el que está a mi lado es Shigeo Kageyama dice Anazawa. Mucho gusto. Dice Mob. Es un placer dice Misaka correspondiendo a tu saludo. No sabía que Misaka-san tenía una hermana gemela dice Anazawa mientras la chica comienza a mirar una tienda andante donde venden crepas. ¿Quieres una? Pregunta Mob mientras compra tres crepas. Gracias dice Anazawa. Ya casi van a ser las nueve, tengo que ir al lugar del experimento, adiós dice Misaka mientras se despide de sus conocidos vamos, no seas así, puedes decir que ahora somos amigos dice Anazawa. Sí, si tienes algún problema puedes contar conmigo dice Mob. Amigos repite Misaka curiosa por la palabra. Sí, amigos, ahora vea lo que sea lo que tengas que hacer, nos vemos dice Anazawa mientras se va con Mob, tiempo después estos se separan para ir a sus habitaciones. Anazawa estaba pasando al lado de un barranco, abajo habrían muchos contenedores, este echa un vistazo ve a la hermana de Misaka sin un pie, toda ensangrentada abrazando su chapita antes de ser aplastada por un contenedor, Anazawa mira con horror, Misaka comienza a pelear contra el tipo responsable, Misaka ataca con su arena de hierro pero después de un largo ataque el pelo blanco aparece ileso. Imposible, no le hice ningún rasguño dice Misaka impactada. Pille tu truco, no puedes hacer nada dice el tipo mientras Misaka voltea su mirada y ve la pierna arrancada de su clon, este se abraza a sí misma y comienza a gritar mientras provoca que varios bloques de metal sean mandados hacia el tipo pero este solo sonríe y los refleja. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que puede reflejar mis ataques? Pregunta Misaka mientras el peli blanco comienza a reír. Ya veo, eres la original ¿verdad? ¿Viniste en el mejor momento? Matarte me ahorrará muchas sesiones de experimentos dice el tipo mientras Misaka apunta con su moneda. Respóndeme solo una cosa, ¿por qué formas parte de esto? Ellas no te han hecho nada dice Misaka. Lo único que quiero es poder, que nadie intente desafiarme, eso es lo que busco dice el esper mientras Misaka comienza a enojarse. Maldito o grita Misaka. Mientras dispara su rail boom pero sorprendentemente es reflejada fácilmente por este, la chica queda impactada. Ahora es mi turno dice el peli blanco mientras se acerca caminando pero de repente dos contenedores son mandados al chico dejándolo envuelto en estos. Misaka sandice a Nazawa llegando de un salto al lugar. ¿Anazawa-san? Pregunta Misaka. Vi lo que pasó con tu hermana, no pude ayudarla, lo siento, permíteme compensártelo derrotando a este tipo dice Teruki. ¿Derrotarme? ¿Tú? Ja, patrañas dice el esper mientras manda a volar los dos contenedores a Anazawa, este se protege con barrera. Que interesante barrera dice el peli blanco mientras va rápidamente a golpear a Anazawa, este lo esquiva y manda un ataque de fuego pero es contrarrestado. ¿Qué diablos? Pregunta a Anazawa. ¿Cuentas con un arsenal de multi habilidad? Que interesante, veamos de lo que estás hecho dice el tipo mientras va rápidamente al lado del rubio. Maldición dice Anazawa mientras activa su barrera. ¿Cuánto soportará esa barrera tuya? Pregunta el esper mientras da un puñetazo rompiendo la barbera de Teruki mandándolo a volar contra una pared. Anazawa sangrita Misaka mientras Teruki con dolor intenta levantarse pero el tipo se posiciona al su lado y de una patada lo manda a chocar con otro contenedor, el peli blanco pisa el suelo mandando más contenedores hacia el rubio, este esquiva pero el esper le da otra patada para mandarlo a otro contenedor pero esta vez lo atraviesa, Anazawa cae al lado de Misaka inconsciente. Bien, acabemos con esto dice el hombre mientras camina hacia el rubio pero Misaka se pone enfrente de él. ¿Lo protegerás? Muy bien, entonces muere con él dice el esper. Espera, si matas a la original podrías hacer que el experimento no de resultados, te pedimos que por favor reconsideres y los dejes vivir dice Misaka intentando persuadirte. Dice una del grupo de clones que habrían llegado. Entiendo la situación por lo de la Railgun pero, ¿por qué mantener con vida a ese perdedor? Pregunta el tipo. Él es, especial para nosotras ya que, él y otra persona más accedieron a hacerse amigo de Misaka dice Misaka dando su excusa. Bien como sea, solo estaba bromeando, pero creo que me presentaré adecuadamente. Dice el hombre mientras se pone por detrás de Misaka. Soy el esper número uno con la capacidad de controlar vectores, Accelaretor, es un placer dice Accelaretor con una sonrisa para proceder a irse, Misaka mira a su montón de clones. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen una vida por delante, por qué morir por esta razón? Pregunta Misaka. Nosotras somos simples herramientas reemplazables que cuestan 180 mil yenes, fuimos creadas para este proyecto dice el clon mientras Misaka cae de rodillas. Impactada, quieta, no podía creerse todo lo que había pasado en ese día, Anazawa empieza a toser. Anazawa-san dice la nivel 5. Misaka cree que su hermana mayor debería ir a llevar a Teruki Anazawa a un hospital, ahora si nos disculpa dice uno de los clones. Misaka-san dice Teruki con dificultad. Anazawa-san, ¿te sientes bien? Pregunta Misaka. Tengo algunas costillas rotas pero estoy bien dice Anazawa. Vamos, te llevaré a un hospital dice Misaka. ¿Quién era ese tipo? Pregunta Anazawa. Te explico mientras lleguemos al hospital dice Misaka mientras estos comienzan a caminar. Así que Accelaretor, el esper número 1, le hace honor a su título, el más fuerte de ciudad academia dice Teruki. Tiene la capacidad de controlar vectores de todo lo que toca dice Misaka. Ya veo, lo siento por lo que pasó con tu hermana, digo clon dice Teruki. No te preocupes, pero necesito estar un rato sola, ¿está bien? Pregunta Misaka con una sonrisa falsa. Si, solo quiero que me prometas algo, no le digas a Kageyamaku lo que pasó esta noche, él le agarro cariño a tu clon pero si se entera de que Accelaretor la mato, no sé Nadie se mete con sus amigos dice Anazawa. Está bien, lo entiendo dice la nivel 5. Y por si acaso, estoy bien, solo necesito vendarme, iré a mi cuarto para eso, nos vemos Misaka-san dice Teruki. Si, nos vemos Anazawa-san dice Misaka mientras este se va y Misaka se queda dormida en su banca, esta tiene una pesadilla, mientras con Mo, era de mañana, suena el celular de Mo, era Kuroko. Misaka-san no ha vuelto? Pregunta el esper. No, estoy preocupada dice Kuroko. Ya veo, gracias por decirme Kuroko-san, si la veo te avisaré dice Mob mientras corta la llamada y comienza a vestirse. ¿A dónde vas hermano? Pregunta Ritsu. Iré a buscar a Misaka-san, tu cúbreme por favor dice Mob mientras Ritsu asiente, Mob usa su telequinesis y comienza a volar por todo el lugar, hasta que vean Misaka sentada en una banca, Shinobuya se habría ido. Misaka-san dice Mob mientras esta se sorprende. Kageyama-kun, ¿qué haces aquí? Pregunta Misaka. Yo debería preguntarte eso, todos estaban preocupados, ¿por qué estás golpeada? Pregunta Mob. No es nada, solo me peleé con unos delincuentes, nada del otro mundo, pero ahora quiero ir a mi cuarto para bañarme y dormir dice Misaka mientras comienza a caminar pero Mob le agarra la polera. Me estás ocultando algo ¿verdad? Así no actúa la Misaka que conozco, algo te tiene preocupada, más que eso, te veo asustada, te dije que puedes confiar en mi en todo momento dice Mob mientras Misaka tiene la mirada baja y abraza a Mob. En serio, agradezco que seas tan bueno conmigo Kageyama-kun, eres un gran amigo, muy honesto y justo, nadie podría reemplazarte, pero no te preocupes, estoy bien, tú también confía en mi dice Misaka. Está bien dice Mob. ¿Sabes? Me harías un gran favor si llamaras a Anazawa-san y los demás a la cafetería en la tarde dice Misaka. Está bien dice Mob. Bien, te veo en la tarde, hasta luego dice Misaka mientras se va, tiempo después todos estaban en la cafetería comiendo un helado que habría invitado la nivel 5. ¿A qué se debe la ocasión? Pregunta Sho. Es para disculparme por preocuparlos a todos ustedes Misaka. Ja, como si me hubieras preocupado dice Sho mientras Saten le pega un codazo en la costilla. No seas así, Misaka se esforzó dice Saten. Maldición, ¿por qué me pegas? Pregunta Sho. Gracias por invitarnos Misaka-san dice Ritsu. Misaka-san se superó con esto dice Uyahu. Por otro lado dice Kuroko mirando a Anazawa. ¿Qué pasa? Pregunta Anazawa. ¿Por qué diablos estás golpeado? Pregunta Kuroko. Es que me metí a una pelea callejera dice Anazawa. Maldición, no tienes remedio, ven aquí y déjame vendarte dice Kuroko mientras te Ruki se sienta a su lado. Lo siento dice el rubio. Deja de disculparte y quédate quieto dice Kuroko mientras empieza a vendar a Teruki. Tiempo después estos saldrían a la sala de videojuegos, Mova había visto que Misaka y Anazawa estaban actuando extraño, Misaka se habría resuelto en hacer pagar a esos bastardos que usaron su ADM pero lo haría ella sola, unos días después Misaka ha estado destruyendo los laboratorios de los experimentos en secreto, Mova va al cuarto de Anazawa. ¿Kageyama-kun? Pregunta Anazawa. Oye Anazawa-kun, tú sabes lo que le pasa a Misaka-san ¿verdad? Pregunta Mova. ¿De qué hablas? Pregunta Teruki con un poco de sudor. Pasó algo esa noche que conocimos a su hermana gemela, por favor cuéntame todo dice Mova mientras Anazawa suspira. Ya veo, bien, te explicaré la situación dice Anazawa, cabe destacar que Misaka no le habló de sus planes a nadie pero Anazawa estuvo investigando. Últimamente unos laboratorios que al parecer tienen historia con Misaka-san y ella quiere detenerlos pregunta Anazawa. ¿Ayudaré también a detenerlos, no por interferirle a Misaka-san, no quiero que después me regañe, si pasa algo la ayudaré como sea, gracias Anazawa-kun, nos vemos. Dice Mova mientras se va. Ojalá no haga algo imprudente piensa Teruki, mientras tanto contratan al grupo ITEM para defender una de estas instalaciones de los supuestos terroristas, a la noche Misaka iría a atacar a lo que parecía ser el último laboratorio. Esta noche acabará todo dice Misaka mientras salta de un edificio, pero lo que no sabía era que cierto nivel 5 también se estaba preparando para ir a destruir completamente el laboratorio, un cierto rubio estuvo dándole información sobre su ubicación, Misaka al entrar al edificio es atacada por Frenda y sus bombas, Misaka la derrota y intenta interrogarla. Bien, dime lo que sabes o te freiré en 3 segundos, 3, 2, 1, 0 dice Misaka mientras Frenda cierra los ojos pero no pasó nada. No venderás a tus compañeros ¿verdad? Bueno, no te puedo culpar dice Misaka pero un láser sale disparado destruyendo un pared, Misaka lo esquiva. Salvada por la campana Frenda, maldición, supuestamente debiste distraerla hasta que llegáramos pero te obsesionaste por la paga extra dice Mugino mientras Misaka manda un cilindro de metal, Mugino lo derrite, estas dos comienzan a luchar a distancia con rayos y láseres. ¿Corres por las paredes? Ja, pareces una arañita dice Mugino mientras sigue atacando, Misaka esquiva, Takisubo se toma unas pastillas y comienza a mirar fijamente a Misaka, esta siente el peligro por lo que con su electricidad afecta unos cables levantando una pantalla de humo, esta escapa, la habilidad de Takisubo hace que localizar a Misaka sea fácil localizarla, esta comenzaba a cansarse, su habilidad estaba muy debilitada, y la cuarta nivel 5 seguía disparando desde el otro lado del muro para darle a Misaka, Takisubo se cansa y no puede seguir usando su habilidad por lo que Misaka comienza a caminar apoyada a la pared, estaba realmente cansada. Vamos Misaka Mikoto, muévete bien sala esper nivel 5, pero Frenda aparece y comienza a atacarla, Misaka se ve obligada a correr mientras seguía esquivando. Diablos, que molesta dice Mugino, mientras en otro lado, Mob se estaba acercando, no tenía intención de contenerse y con gran parte de su poder se aproxima al grupo, Takisubo cae al suelo. ¿Qué te pasa? Pregunta Frenda. Siento un campo de dispersión AIM muy grande, es monstruoso dice Takisubo. ¿Dónde está? Pregunta Mugino. Acercándose hacia nosotras, por ahí dice la esper mientras apunta hacia una puerta, Mob aparece caminando, tenía la murada baja y se posiciona enfrente de Iten. ¿Tú eres ese tipo del que habló Takisubo? Ja ja ja, perdón perdón, Takisubo, ¿no estarás cansada? ¿Cómo este niño puede tener ese poder absurdo que describes? Pregunta Mugino. Por favor créeme, ahora que está aquí puedo verlo, tiene un capo de difusión AIM increíblemente monstruoso dice la esper con dificultad. Bien, como sea, solo lo voy a freír dice la cuarta nivel 5. Mientras manda un láser hacia Mob, el humo se levanta. ¿Ves? No era para tanto dice Mugino mientras el humo desaparece. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Pregunta Mob. ¿Salió ileso? Imposible, estoy segura de que le di piensa a Mugino. Les daré una última advertencia, retírense mientras puedan dice Mob. Nadie me dice que hacer rita Mugino mientras dispara otro láser, Mob levanta su mano y levanta barrera contrarrestando el ataque. Detuvo el ataque de Mugino dice Frenda. Bien, esto se pone interesante, Frenda, llévate a Takisubo y vete con Kinoata. Buena decisión dice Mob. Te equivocas, yo lucharé contra ti dice Mugino mientras Frenda se lleva a Takisubo y escapan. Bien, ahora que se fueron, dime quien eres dice la nivel 5. No te incumbe dice Mob. ¿Nivel? Pregunta Mugino. Nivel 5 dice Mob. ¿Nivel 5? No estarás mintiendo ¿verdad? Pregunta Mugino, Mob se queda callado. Bueno, tendré que sacarte la respuesta a golpes grita Mugino mientras manda varios láseres que Mob esquiva y bloquea. Por favor detente, no quiero hacerte daño dice Mob. ¿Hacerme daño? Tú. No me hagas reír dice Mugino mientras lanza una tarjeta extraña al aire y dispara hacia ella haciendo que una gran ráfaga de ataques impacten con Mob agarrándolo desprevenido, esta destruye Du Barbera y dispara otro láser mandando a Mob hacia una pared, varias partes de metal caen sobre este. Vamos, eso es todo. Es imposible que puedas ser un nivel 5, terminaré contigo e iré contra esa Railgun de Tokiwada y acabaré con los dos fácilmente dice Mugino, sus palabras jalaron el gatillo, estallido de Mob 100%, los escombros de metal salen flotando por el aire, Mob se levanta, sus ojos estaban rojos. ¿Telequínesis? Esto se vuelve interesante, ven con todo lo que tengas, no creo que me diviertas pero te daré el placer de intentarlo dice Mugino mientras dos vigas de metal le llegan por los lados, Mugino utiliza sus láseres y las destruye. ¿Qué? Pregunta la nivel 5 mientras Mob con su velocidad aparece detrás de ella. Me dijiste que podía atacar ¿no? Te advertí que no quería pelear, pero tu quisiste hacerte la difícil, ahora asume las consecuencias dice Mob mientras atrae a Mugino con su telequínesis hasta su mano empezando a agarrarla por la boca, esta intenta zafarse. Tiene mucha fuerza dice Mugino mientras Mob empieza a elevarse hacia el cielo atravesando el techo, Mugino dispara su láser a quemaropa, pero lo único que logra es un sonido metálico dando a entender que el ataque no surgió efecto. Su escudo está mucho más fuerte, ya lo entiendo, en verdad no mentías, tu eres el nuevo expert de Ciudad Academia, el de una abrumadora telequínesis, el octavo nivel 5, White the Poison. Dice Mugino mientras Mob empieza a descender rápidamente y estampa a Mugino en el suelo. Maldición dice la nivel 5 con dificultad mientras Mob comienza a acercarse a esta. Ya veo, así que este será mi final, maldición, nunca debo subestimar a mi oponente, lección aprendida, aunque dudo que me sirva en un futuro dice Mugino mientras Mob se pone enfrente de ella. Vamos, acaba con esto rápido dice Mugino mientras Mob acerca su mano hacia la chica, la nivel 5 cierra sus ojos solo para ver una luz verde que emana de la mano de Shigeo, esa luz se dirige al cuerpo de Mugino curándola. ¿Pero que demonios haces? Pregúntale a Sper, yo te dije, que no quería pelear, lo siento, te hice demasiado daño dice Mob mientras termina de curar a la Sper y comienza a irse. Espera, que demonios, si me dejas vivir te buscaré y te mataré dice Mugino mientras se levanta y intenta disparar un ataque pero cae de rodillas tu necesitas descansar, te cure pero la fatiga aún sigue, por favor no sigas luchando una batalla perdida dice Mob con una mirada triste cosa que impactó a la nivel 5. Este chico, nunca tuvo la intención de lastimarme? Puedo sentir su culpa y tristeza dice Mugino mientras comienza a resignarse y comenzar a caer pero antes de llegar al suelo de este salen árboles y platas que comenzaban a rodear a Mugino hasta formar un sitio natural donde esta cae, parecía una silla muy bien elaborada. Por ahora esto es todo lo que puedo hacer, descansa y después vuelve con tus amigas dice Mob mientras comienza a irse. Espera un momento, dime tu nombre dice Mugino. Shigeo Kageyama, si gustas puedes llamarme Mob, ¿y el tuyo? Pregunta el Sper nivel 5. No entiendo de que te servirá saberlo, mi nombre es Mugino Shizuri dice la chica. Ya veo, buen nombre, nos vemos, descansa. Dice el psíquico mientras se va y despide con su mano, Mugino se queda dormida debido al cansancio mientras que Misaka sigue su camino, logra destruir la base de datos y regresar viva, esta escapa de las instalaciones pero en el camino se desmaya. Maldición, estoy muy cansada, pero, no puedo dormir aquí, debo llegar a ese hotel y dormir un rato, si Kageyama me encontrará durmiendo aquí se preocuparía mucho, quisiera ver su cara dice Misaka mientras cae por la fatiga pero alguien la agarra. Fue duro pero lo hiciste, buen trabajo Misaka san dice Mob mientras lleva a esta al hotel en la que ella estaba, la recuesta en su cama y se va, al día siguiente Misaka no recordaría nada pero decidió creer que fue por el cansancio el no poder recordar, Misaka se cambia de ropa y ya recuperada va al parque a despejarse un poco. Vaya, todo esto fue de película, pero al fin termino y esas chicas no tendrán que morir dice Misaka. Mi billete de 2000 yenes, se lo tragó dice Mob preocupado mientras presiona repetidas veces el botón de la máquina expendedora y Misaka lo mira. Quería volver a ver esa cara desde hace ya un tiempo dice Misaka con una sonrisa mientras se va a juntar con Mob. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo, denle like y suscribanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!